La entrega de una pieza es pobre cuando todo se canta sin calidez o se toca al mismo nivel sin alternancia de piano y de forte. Se contradice así las pasiones que deben expresarse o se ejecuta todo en general sin sensibilidad, sin pasión, incluso sin comoverse a uno mismo, por lo que da la impresión de que el músico está cantando o tocando como si fuese el agente de otra persona. Esto lo dijo Quantz en su tratado de flauta de mitad del siglo XVIII. Muy buenas, ¿cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a disfrutar más de la música antigua. Este podcast en el cual compartimos ideas y grabaciones de la música que nos gusta, que es la música de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. Los oyentes que son ya habitués del podcast habrán visto que la portada de este episodio es verde y eso ya nos dice que estamos entonces hablando del libro The End of Early Music, o el fin, el final de la música antigua, que es un libro de Bruce Haynes que tiene ya unos años, pero que es todavía un libro nuevo, digamos, es de los libros más importantes que se escribieron en el último tiempo sobre la praxis de la música antigua y está buenísimo ir desgranándolo capítulo por capítulo. Hoy vamos a compartir el capítulo 3. Hay un par de capítulos previos y una introducción, que están acá en el podcast, digo esto para la gente que es nueva, también con esta portada verde. Entonces pueden, después de escuchar este capítulo, ir a los otros. Son todos independientes, todos funcionan como unidades, pero bueno, entre todos se va armando una serie de conceptos sobre lo que es la praxis de la música antigua. Bruce Haynes era un oboísta y también tocaba la flauta dulce, era canadiense y estadounidense y desarrolló una gran carrera en muchos lugares del mundo, trabajó mucho en Europa, fue un gran pionero del oboe barroco, trabajó mucho en la solución para encontrar el tamaño justo de las cañas para cada modelo de oboe, fue un tipo con una obsesión muy interesante por el conocimiento y por la práctica. Entonces él dedicó muchísimo tiempo a investigar sobre las posibilidades de los instrumentos de viento del barroco. Pero al mismo tiempo era un tipo súper inteligente, tenía una mirada muy interesante del mundo, del mundo de la música antigua sobre todo, y entonces nos dejó este libro, entre otros, porque está buenísimo todo lo que él escribió, que nos viene bien. ¿Para qué? Bueno, a los que hacemos música por ahí para tomar ideas de cómo tocar o cómo no tocar. Pero entiendo que la mayor parte de la gente que escucha el podcast no se dedica a la música, y entonces esto nos puede ayudar a decidir qué queremos escuchar. Y está bueno tener en cuenta esto, porque por ahí podemos decir, bueno, yo quiero escuchar música antigua como se tocaba antes y no como se toca ahora, porque me parece a mí que hay cosas que están mejores para mi búsqueda personal, porque me interesan, etc. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto que dice el libro, podemos elegir si nos queremos abocar más a escuchar cosas a la manera, digamosle así, antigua o vieja, un poco pasada de moda, pero que tiene su asidero en un montón de fuentes y de cosas que fueron muy importantes en el siglo XX, o si queremos escuchar música tocada de una manera más moderna, más contemporánea, más a la moda del momento, porque ya lo dije en otro episodio también, esto que estamos discutiendo ahora y charlando, etc., dentro de 30, 40 años, seguramente nos va a dar un poco de risa y pienso que ya va a haber otra manera de tocar la música antigua, lo cual hace que la música antigua no sea tan antigua, que sea claramente música presente, música actual. En el capítulo 3 del libro, el final de la música antigua, The End of Early Music, Haynes habla sobre el estilo mainstream, y así se llama el capítulo, el estilo que imperaba en el siglo XX, el estilo que era el más fuerte. Y Haynes tiene una fuerte, digamos, carga contra dos temas. Uno, el romanticismo, o la forma de tocar música del siglo XIX, por decirlo de alguna manera así muy genérica, y lo que se llamó el modernismo, que fue la forma de hacer música en la época más o menos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él va haciendo todo el tiempo comparaciones entre esas dos maneras de tocar, dice que la música antigua surgió como una reacción a esta manera moderna, esta de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él nos va haciendo pensar cómo, en realidad, esta cosa moderna fue una reacción al romanticismo, y después la música antigua fue una reacción a lo moderno. Entonces, bueno, todas las maneras de tocar estilos, sobre todo el barroco, porque no hay mucha música del Renacimiento, o mucha música de la Edad Media mencionada en el libro de Haynes. Pero todas las formas de tocar el barroco tienen asideros en los modelos que usaron para abordar esta práctica. La Edad Media La Edad Media Haynes nos va a decir que las orquestas, que llamamos modernas, en el siglo XX, en la década de 1950, por ejemplo, tenían ciertas maneras muy típicas de tocar la música del barroco. Por un lado, hacían un legato que fuera como invisible, que no se notara. Después había un vibrato permanente, sobre todo en la cuerda. Había una gran necesidad de hacer frases largas, muy largas. Una falta de jerarquía en los tiempos, es decir, que todos sonaban igual de importantes, no que había partes más acentuadas que otras, que se disimulaba mucho las disonancias y que las semicorcheas eran todas iguales. Y aparece acá un concepto que es el de la máquina de coser, al que me voy a referir enseguida, pero digamos que todas las semicorcheas sonaban como una máquina de coser, taca, 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 después de la Segunda Guerra Mundial, era una reacción a lo romántico. ¿Y cómo era lo romántico? Y bueno, era personal, era orgánico, era libre, era mucho más espontáneo, parecía más desorganizado y parecía un poco más inconexo. En cambio, lo moderno era más liviano, súper literal, había una gran fidelidad a lo que decía la partitura, súper correcto, bien metronómico, el tempo era una cosa así justísima que se mantenía todo el tiempo y era impersonal, era frío, era como aséptico. Ojo, todo esto no lo estoy diciendo yo, todas estas son ideas que traduje directamente del libro de Haynes. Y dice Haynes que esto funciona muy bien para Stravinsky o para la música de los compositores neoclásicos de la mitad del siglo XX, pero no para todo el repertorio. Y dice que justamente este estilo moderno es poco jugado, es muy políticamente correcto y es como previsible, es automático, es muy pero muy literal. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y dice que... De esta manera... La música funciona para un público... Que él llama... Easy Listening. Es como una especie de género en sí mismo... El Easy Listening... Este de las disquerías. No sé si acá existió algo así... Yo nunca lo vi... Al menos en Argentina... A lo mejor en otros países sí había... Alguna sección en las disquerías dedicadas a esto... Pero bueno... Pero bueno... Como quiera que sea... Es una música así como para que uno se sienta bien... Como... Políticamente correcta... Ideal para una sala de espera... Para un ascensor o algo así... Pero que no tiene justamente el fuego... La fuerza... La fuerza discursiva de la retórica... El植acista 너무 magdalena посерние... La fuerza... En los deputados... La fuerza... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este fue el capítulo 3 del libro The End of Early Music de Bruce Haynes. Quedan un montón de capítulos. No voy a hacer todos los episodios del libro o los que dedique al libro seguidos, pero cada tanto, cuando vean una portada verde acá en el podcast, sepan que vamos a estar hablando de este libro, que es buenísimo y que nos llena de ideas y que nos hace pensar un montón en lo que escuchamos o a los que hacemos música en lo que tocamos o cantamos o dirigimos, en cómo planteamos la música como discurso o como simplemente una concertación prolija y afinada que quede bien y nada más que eso. Me parece que es muy interesante pensar en todo esto. Estamos terminando el episodio de hoy. Como siempre les agradezco que hayan llegado hasta acá. Les agradezco que hayan dado play y que hayan escuchado el capítulo. Me encanta que esto va creciendo, muy de a poquito, pero va creciendo. Siempre hay gente de países nuevos escuchando. Siempre hay más gente que se suscribe en las plataformas. Esto me encanta. Si no lo hicieron, por favor, háganlo. Está buenísimo porque esto permite que el podcast crezca y que el algoritmo se lo muestre a más gente. Básicamente eso es lo que yo quiero en este momento con el podcast. Me parece que está bueno si también lo comparten con amigos, con colegas, con alumnos, no sé, con quien sea. Mándenlo a grupos de WhatsApp, mándenselo a alguien. Cuéntenle a la gente que esto existe. Anímense a contarlo, no sé, en una cena con amigos. ¿Saben qué? Estoy escuchando un podcast. Está bueno. Se trata de tal cosa. Me parece que está bueno que la gente sepa que esto existe. Me llama mucho la atención que, al menos en Spotify, el 70% de la audiencia sea masculina. Es mucho, o sea, hay mucha diferencia. 70% de hombres y casi 30% de mujeres. Después hay un mínimo porcentaje de gente que dice que no se identifica con ningún género o que no lo aclara. Pero hay una gran presencia masculina. Y la edad del público es mayormente de 45 a 55. Me pregunto muchas cosas. ¿La gente más joven no escucha podcasts? ¿Las mujeres no escuchan este tipo de podcast y escuchan otros o no escuchan ninguno? En fin, si quieren cuéntenme, y lo mismo que les digo siempre también, si quieren cuéntenme qué hacen cuando escuchan el podcast. La mayor parte de la gente me cuenta que está comiendo o cocinando. Me encanta estar en las casas de todos ustedes mientras pasa esto, pero a lo mejor hay gente haciendo otra cosa, quizás deporte, quizás están descansando. En fin, si quieren me cuentan. Mi nombre es Ramiro Albino. Me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Ramiro Albino. Ahí pueden mandarme mensajes, contarme, etc. Y también en las plataformas suele haber casilleros para indicar cosas, para contar algo, para opinar, para decir si les gustó, etc. En YouTube la gente es mucho más comunicativa que en Spotify, por ejemplo. Pero bueno, cada uno haga lo que quiera, pero hagan algo. Así el algoritmo se entera de la existencia del podcast y lo difunde un poco más. Gracias a todos y los despido hasta la semana que viene. Chau. Y como siempre, al finalizar el episodio, a modo de postcrédito, les cuento qué fue lo que escuchamos. En primer lugar, escuchamos a la flautista Micala Petri. Tocaba la flauta dulce, una flauta soprano en este caso. Junto a Lars Hannibal, que tocó el archilaud, haciendo la sonata El trino del diablo de Tartini. Es una sonata original para violín y continuo, bueno, hecha con flauta dulce y continuo. Después escuchamos la imponente versión de la tocata y fuga en re menor, la que tiene el número de catálogo 565 de Bach, por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Leopold Stokowski. Es la grabación que se hizo para la película Fantasía de Walt Disney, que está orquestada y que es una cosa así como muy gigante sobre una obra original para órgano solo. Después escuchamos a Rosalind Turek, esta señora de la máquina de coser, haciendo un preludio también de Bach, el preludio número 895, en un piano tocado como si fuese justamente una máquina de coser. Y después, para cerrar el programa, para cerrar el episodio, una versión más moderna, más retórica, de un concierto también de Bach, el concierto en re menor, que tiene el número de catálogo 1052, por el ensamble Il Pomodoro, junto a Francesco Corti, tocando el clave como solista. Está bueno ver que toda la gente que hacía música en la primera mitad del siglo XX, o más o menos para 1950, hacía los compositores más canónicos de la música antigua, básicamente música de Bach. De toda esa época hay grabaciones de Furtwängler, de grandes directores, de solistas, etc., haciendo áreas de la pasión, preludios y fugas de Bach, conciertos de Brandenburgo. Lo más conocido, lo más previsible y lo que, entre comillas, debe tocarse de la música clásica. Bueno, esto fue todo. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana. Chau.